y tú aún recuerdas a rubí la chica que se hizo famosa gracias a los 15 años el cual su papá hizo la invitación a todas las personas que quisieran asistir y si amigos eso no es lo más curioso lo más curioso fue que don crecencio y barra dijo que se iba a rifar una chiva de tan sólo 10 mil pesos amigos y como ven y muchos se van a preguntar qué pasaría con rubí para esto primero les voy a dejar el vídeo que se hizo viral hola qué tal los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de nuestra hija rubí y barra garcía en la comunidad de la joya estará tocando el grupo los cachorros de juan villarreal los innomables de cedral el grupo innegable en la comida estará tocando un relevo x y habrá una chiva de creo que es de 10 mil pesos el primer lugar y al otras dos por ahí nos acomodamos la misa es a la una y media de la tarde en zaragoza de solís quedan todos cordialmente invitados gracias ok ya la recordaste y es que aproximadamente asistieron 30 mil invitados aparte a rubí le regalaron un carro también asistieron muchos grupos de música asistieron varios artistas entre ellos maribel guardia talía algunos youtubers famosos como el niño antrax o el antrax entre otros youtubers también se llevaron a cabo diferentes actividades la cual la rifa de la chiva amigos y es que si se arriesgó la chiva y para las personas que se preguntan qué es de rubí hoy en día rubí después de tener mucha fama se dedicó a la música lamentablemente la respuesta del público no fue la mejor que ella esperaba solamente ella hizo dos canciones pero pues no pegó como ella quería pegar ahorita normalmente se dedica a ser una persona normal la cual la fama le duró unos años tal vez dos años y rubí actualmente es una persona y una chica común y corriente como cualquier otra que actualmente en sus redes sociales llega a subir o publicar cosas pero aquí podemos darnos una gran idea de que la fama no es para siempre amigos espero te haya gustado mucho este vídeo recuerda suscribirte activar la campanita poner en los comentarios qué opinas de rubí y sobre todo compartirlo con tus amigos para que se enteren de esta chica que tuvo fama por sus 15 años más grandes de todo México